Cuatro muertes violentas se registraron las últimas 24 horas en la ciudad de Guayaquil, entre las causas están ajuste de cuentas, robo y por una riña familiar. Aquí los detalles. En este espacio donde hoy permanecen las velas, quedó tendido el cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien fue asesinado con varias puñaladas en su cuerpo. El hecho se registró la madrugada de este lunes, en el sector del Cisne 2, suburbio de Guayaquil. Los vecinos dicen que solo escucharon los gritos de la familia, quienes pedían auxilio. Una señora que decía, me lo mataron, ayúdenme, llévenlo. Estaba ahí gritando, golpeando a la patrulla. Fue una pelea, un problema. Parece que se había ahogado en su propia sangre, porque la sangre no venía de la parte de atrás del cuerpo, sino de la parte de adelante. Otro hecho violento se presentó en el sector de la Florida, al norte de Guayaquil. Una familia decidió el domingo, día de elecciones, consumir bebidas alcohólicas en el interior de su vivienda. De repente salió una discusión entre los propios integrantes de la familia. Uno de ellos cogió un cuchillo propinándole heridas a uno de los presentes, dejándolo tendido en el piso. Son entre familiares que han estado libando en el interior de un domicilio, pero parece que han tenido algún tipo de complicaciones, y luego que cuando uno de ellos ya desviese a su domicilio, parece que hay interceptado por uno de sus familiares y le propina unas puñaladas. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida llegaron al sitio, y procedieron a investigar el caso. Pero de todas maneras ya la Policía Nacional, a través de la DINACED, ya tiene identificado ya a los posibles autores o causantes de este asesinato. Y un ajuste de cuentas sería el motivo que acabó con la vida de dos personas en la Ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. Veinte minutos y no viene la ambulancia. Dos hombres se encontraban en el parque cuando de repente llegaron motociclistas y les dispararon. Fallecieron dos personas, se verificó los antecedentes, tienen antecedentes, están vinculados muy presumiblemente con delitos. Entonces son personas que se caracteriza porque les dan 14, 8, 10 impactos de bala en la cabeza, en el pecho, pero de todas maneras la Policía Nacional sigue trabajando con las unidades de investigación a fin de poder desarticular aquellas organizaciones que están generando violencia. Hechos que se presentaron durante las últimas 24 horas en el puerto principal, informó Carlos Julio Gurumendi.